¿Quiere que nos vayamos? Un saludo para todos los amantes de Caminos Siniestras, en el día de hoy nos encontramos haciendo un live acá en la vecindad siniestra. El propietario nuevamente me informa que ha vuelto a la actividad y de una manera más fuerte que la anterior. Hoy nos acompaña una serie de personas que va a ser de gran valor para nuestra investigación en el día de hoy. Conocer este espacio, pero me gustaría saber realmente cuál es la historia que hay detrás de todo esto. ¿Qué te han contado? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué vivencia? Bueno, si te fijas un poco, las casas como tal es una vecindad. Ya no son una ni dos casas. Es una vecindad. Hacen parte como más o menos de ocho o nueve casas que están abandonadas, en bastante abandono. Y bueno, lo que me han comentado las personas, los propietarios de acá, de las personas que viven acá al lado de esta vecindad, manifiestan que hay ruidos. A veces hay hasta murmullos, voces que previenen de esta vecindad. Pero vamos a conocer un poco la historia. ¿La historia qué nos dice? La historia dice que en 1940, 1950, personas vivían acá. Personas, cada puerta que tú ves acá era una casa. Entonces, el vecino nos manifiesta que la casa que tenemos acá al fondo, ahí falleció una persona. Una persona de muerte natural. Hay una casa que tengo acá, a la parte derecha. También falleció una persona de alguna enfermedad de VIH. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Porque una de las grabaciones que yo hice anteriormente, en esas dos casas hubo actividad paranormal. Entonces, es importante tenerlas en cuenta. En este día que vamos a realizar una exploración, una investigación paranormal a ver qué podemos captar. Vamos a utilizar algunos elementos, unos equipos, para ver qué podemos captar. En este caso, vamos a utilizar, tengo acá mi poder, un péndulo. Que lo utilizo de vez en cuando en mis exploraciones urbanas. Que sea la pregunta que yo realice. La respuesta que sea de manera afirmativa o negativa va a dar un movimiento en especial. Que este tipo de equipo tiene esa característica de su movimiento. Nos indica la respuesta a la pregunta que nosotros realizamos. Bueno, podríamos tomar como referencia la primera casa que tenemos acá a nuestra derecha. Cada casa nos da, es continuo. O sea, siempre nos da, vamos a encontrar una abertura para pasar a las otras casas. Pero sí es importante tener en cuenta acá. Vamos a tomar de derecha a izquierda. Nosotros vamos a finalizar con la casa que es más grande, que tenemos acá al fondo. Oye, la naturaleza es la verga. Es decir, ella se, si tú, si tú la dejas, ella se apropia de su espacio, ¿me entiendes? No tiene que haber nadie viviéndola por esto, ¿eh? Más o menos como el del 91. Pero yo te diría que el del año 91 por esto. Esa botella, y ahí la leímos, mira, es española. Ese comercial es de Pepsi. Esa imagen es de los 90. 90-91. O sea que esto puede tener esos veintipico años de abandono. Esto no es del 2000. Por esto, ¿no? Usted puede dar cuenta de ese... No te acuerdas de ese recorrido en un par. Está sin lámpara. Un poco de lámpara. Más besita. Pero es lo que te decía, mira, que hay otra hiela de tránsito. Y esto tiene cara de... No hay porción de vivir una cara. Mira, aquí está esto de estico. Bueno, te cuento. Esos son los famosos Garbage. ¿Te acuerdas? Hay un álbum, ¿te acuerdas? Sí, claro. Una de las casas de la vecindad. Vamos a utilizar este equipo. Que es el péndulo. En el cual vamos a utilizar... Vamos a hacer una pregunta. A ver si efectivamente hay una energía que está presente en este lugar. Una de las personas que... Vecinas acá de esta vecindad manifiesta que efectivamente falleció alguien acá. Y esa persona que falleció aquí tenía una enfermedad. Tenía VIH. Igual vamos a hacer esa pregunta también a ver si es afirmativo la información que nos está comentando. Inicialmente el péndulo para conocer si... ¿Cuál es el...? Hay que conocer cuál es el sí y el no del péndulo. Muéstranos cuál es el sí. Muéstranos cuál es el sí. Bueno, ahora probaremos. Muy bien, cuídos. Por el ver en un box. Una de las preguntas que voy a hacer... ¿Las haces tú? Como vas a hacer tú. Lo duro porque no puedes ayudar a nada. No estoy escuchando, me pide. No estoy escuchando, me pide. ¿Necesitas ayuda? Pero iba a salir con este... Ay, algo raro está pasando. Ya sé, cayó la cámara y el señor acá. No sé, se cayó. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que nos vayamos? Un momentico, yo te voy a decir. De que una de las preguntas que vayas a utilizar. Sí. Si no alcanzamos una respuesta por parte de la energía de nosotros. Tú diré que si con lo que se quiere... Cap. Cap. ¿Qué? Cap. 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 Gracias por ver el video.